No perdió el tiempo, roba 750 mil pesos en menos de un minuto en su segundo día de trabajo. En las redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra el robo de una casa de cambio perpetuado por una mujer que trabajaba como cajera. Las cámaras de seguridad instaladas en la casa de cambio, ubicadas en el centro histórico de la Ciudad de México, registraron el incidente, el cual se llevó a cabo en menos de un minuto. El robo fue reportado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras que la casa de cambio ofrece una recompensa de 50 mil pesos a quien aporta información que ayude a dar con el paradero de la mujer. Aquí el video. ¡Gracias! ¡Gracias!